Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, al hablar soy Kronos Gamer y bueno, estamos aquí en The Crew con las misiones de facción, bueno, las misiones de facción bonus de final de mes, vale, han salido ya y bueno, vamos a ver la que es la más rentable por tiempo empleado, que sería la de vehículos de calle, vale, se hace al lado de Chicago y nada, al lío voy a poner con que se vea rápido. Eso sí, han bajado de 88.000 que se ha ganado el mes pasado a 66.000, cada vez se están quitando la pasta, así que aprovechar ahora que el mundo gasta, sobre todo que los prestos se ganan, sobre todo ahora que la misione, el positivo, le han bajado el beneficio. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Bueno, menos de 5 minutos. Dale a like si os ha gustado, comparte y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué coño se ha chocado?